El esperado bebé Audi, conocido formalmente como A1, llegó hace algunos meses al país y no podía faltar al consultorio. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Consultorio Automotor y bienvenidos también a bordo del Audi A1, que en esta ocasión tenemos la oportunidad de estar probando para ustedes. Los invitamos a conocerlo. El A1 conserva los prominentes rasgos estéticos frontales del resto de los modelos de la marca, con una silueta bien lograda, con ciertos toques retro y una apariencia muy compacta que transmite solidez. Dependiendo de la versión que se adquiera, se puede contar con diferencias externas como el quemacoco, el contorno de pintura diferente para el arco del techo, luces en xenón, las carcasas de los espejos, los alerones y los obligados rines. Estas variaciones migran al interior hasta lograr contar con un equipamiento muy vasto. Su instrumentación cuenta con relojes de fácil lectura que se acompañan de una agradable pantalla que puede desplegar información de la conducción, del sistema de sonido o del auto. Al centro y sobre el tablero encontramos una solución inteligente de pantalla abatible que nos permite tener acceso a diversos menús de configuración del auto, así como del equipo de sonido y otras funciones. Todo esto es operado mediante mandos giratorios ubicados en el equipo de sonido. La iluminación interior es LED y muy agradable. Los asientos, denominados en algunas versiones como deportivos, ofrecen una sujeción sobresaliente, con múltiples ajustes manuales y que conservan la posición previa al proceso de movimiento para acceder a las plazas traseras, mismas que cuentan con espacios específicos para dos pasajeros y algunas amenidades para colocar objetos de viaje. En esta segunda fila no abunda el espacio en ninguna dirección y personas de más de un metro setenta y cinco no son bienvenidas a viajar en estos lugares durante largos periodos. Al abrir la cajuela se cuenta con unas luces que se accionan solidarias con la iluminación exterior como medida de seguridad. El ya tradicional contorno de iluminación para la luz de día varía su intensidad a manera de permitir una mejor visualización de los indicadores direccionales. De momento, todos los A1 cuentan con un motor de cuatro cilindros, turbo de 1.4 litros de desplazamiento y 122 caballos de fuerza. Las opciones de transmisión son una manual de seis velocidades y una rápida y eficiente Stronic de siete relaciones con cambios al volante. Estas características mecánicas hacen posible un 0 a 100 kilómetros por hora en 10.56 segundos, con aceleraciones en orden de marcha, es decir, de 80 a 120 kilómetros por hora en 7.27 segundos, acompañados de detenciones desde 100 kilómetros por hora y hasta 0 en 40.94 metros. Esta cifra probablemente es originada por el desgaste de los neumáticos de la unidad de pruebas. El rendimiento de combustible llega a los 11 kilómetros por litro en ciudad, gracias, entre otras cosas, al sistema Start and Stop, que llega a superar los 17 kilómetros por litro en carretera. Recordando en todo momento que el motor cuenta con turbo y estos datos pueden variar de manera considerable. Su conducción es muy balanceada y ágil, con un alto grado de exactitud al acometer curvas. Incluso cuando abusamos un poco de la física, situación que constatamos desde su presentación. Debido al incremento de diámetro en los rines en algunas versiones y otros detalles, por supuesto, la suspensión es más firme que el de las versiones de entrada. Lo mejor, casi todo. Empezando por la percepción de armado, los materiales, el equipamiento y el mil veces agradable balanza de conducción que lo hace muy ágil y adictivo al volante. Su rendimiento de combustible lo hará sentir amigo del medio ambiente sin perder capacidad de respuesta. ¿Lo mejorable? Bueno, pues no todo es miel sobrejuelas. Y las relaciones costo-espacio para pasajeros y costo-cajuelas no son favorables. También hay que considerar algunos detalles como la forma del espejo retrovisor y el tamaño y forma del área cristalada que nos hacen perder visibilidad. Y claro, el precio. Dado que al tratar de responder la pregunta obligada, ¿vale su etiqueta de precio? Pues tendré que responder de manera ambigua. Dado que, desde mi opinión, la versión de arranque denominada Cool es ampliamente recomendable y muy balanceada desde la perspectiva de precio, calidad de armado, manejo, seguridad. Sin embargo, cuando el equipamiento, los detalles y el confort aumentan obtenemos un pequeño muy costoso que solamente cada cliente podrá decidir si vale o no vale la pena. Y muy bien amigos, con eso estaremos terminando. Esto fue Audi A1, esto es Consultor Doctor Motor. Soy su amigo el Dr. Leopoldo Ruiz. Quedo su orden para cualquier comentario. Gracias y hasta la próxima.